Y el pasado fin de semana la comunidad del condado de Yuma se dieron cita para el desfile de carros en casa de la señora Olga Soto. Miembros de diferentes grupos de autos clásicos de la ciudad y amigos de la familia Soto, bomberos y decenas de residentes pasaron frente a la casa de Olga. Esto como parte de un deseo muy especial para ella tras la lucha que ha tenido que enfrentar contra el cáncer durante seis largos años. Los médicos recientemente le retiraron sus quimioterapias y su hijo Pedro le cumplió su deseo de ver autos desfilar a las afueras de su casa. El equipo de Noticias de Telemundo 3 habló con Olga y nos comparte su reacción ante este desfile. Sentí muy bonito, no esperaba tanto apoyo de toda la comunidad, es algo que no me esperaba. Le doy gracias a todos por haber venido, muchas gracias y que Dios los bendiga. Alrededor de 30 vehículos fueron partícipes en esta noble causa y la señora Olga quedó muy satisfecha y muy contenta por este noble evento.